Hola, buenas tardes a todos. Aquí tenemos en nuestro stand para nuestro mini taller de los faciales, Edgar Ortiz, de Edgar Ortiz Spa, Minerva Espinosa, del Holiday Inn, está haciendo tratamiento. Se ve bien empachado, ¿verdad? Bien consentido aquí en el stand de Emulate Natros 310, en la Expo Spa. Edgar, ¿puedo preguntarte algo? Claro, claro. ¿Cómo sientes, amigo? No, es algo inexplicable. La verdad es que me siento súper consentido. Los productos están muy buenos. Siento mi cara muy humectada. Siento mi cara súper fresca. Les voy a decir sincero, había puesto algunos otros productos en mi cara, pero estos se llevan las palmas porque siento luego luego el cambio. Siento la hidratación que estamos dándole. Está, sí, la verdad es que está en las manos de Minerva, todo esto está saliendo súper genial. Quiero dárselos a desear. Quiero que vengan aquí a conocernos. Somos Emulate y que vengan a probar aquí todo esto. Además, ay, no puedo creerlo. Estas manos son algo muy rico. Y ni hemos terminado. Sí, todavía no terminamos. Ahora sé lo que sienten las personas cuando yo les hago su facial. Porque yo, o sea, sí me he hecho faciales, pero nunca me había consentido tanto como el día de hoy. Qué bien que sientes bien consentido, muy contento. Te ves en la cara bien relajado. Sí, claro. La verdad es que estoy ya con un poco de sueño. Estaba así con la pila muy arriba. Pero ahorita estoy súper relajado. Creo que mi línea de energía se ha estabilizado y está padrísimo eso. Así es, Minerva trabaja muy, muy buena y fuerte con la energía, pero fuerte en una forma muy efectiva para relajarte. Pero tú esperes, en unos minutos te vas a hacer algo para que te sientes más energético. Perfectísimo. Pues, wow. La verdad es que la experiencia fue una experiencia muy padre. Quiero agradecer aquí a Mine por haberme hecho este tratamiento. Estuvo muy rico. Estamos estabilizando la energía con estas, con acupuntura, acupresión. Ustedes no saben todo. A veces, cuando yo hago los tratamientos allá en la cabina o allá en la clínica, la gente me dice, no, pero es que si ustedes realmente supieran lo que es todo esto, sabrían lo que ella está haciendo. Es lo mismo que yo hago allá en este... Es lo mismo que yo hago allá en la cabina o en la clínica. Es lo mismito que yo hago. Pero, ¿por qué? Porque los consiento. Hoy el consentido soy yo. Gracias, amiga Bonnie, por estar ahí al pendiente. Gracias, Gloria. Y muchas gracias, Mine, por esta atención. La verdad es que fue una experiencia muy padre. Quiero dárselos a desear para que vengan, conozcan EMULATE y vengan a consentirse. No tengo nada más que decir. No tienes que decir nada más. Consiéntate, relájate, aprovecha el tratamiento. Aquí estamos para servirte. Wow. No tengo palabras para decir. Me siento, la verdad es que... EMULATE NATURAL es con productos y tratamientos y protocolos de otro nivel. Aún natural, de alta calidad, obviamente. Transcripción por la tenemos. Gracias. Tienes tres Tienes tres tens. Tienes tres